Queridos vecinos, está concluyendo el año 2015, es el primer año de nuestra segunda gestión y en esta revista que van a poder revisar van a encontrar una serie de temas de suma importancia. Por ejemplo, vamos a hablar de las obras que hemos venido realizando, cómo durante el año 2015 hemos podido conectarnos con cada uno de ustedes y hacer de Miraflores una ciudad cada vez mejor. Algo que me llena a mí de muchísimo orgullo es que todas nuestras obras están siendo puestas a un nivel que nos coloca como una ciudad de primer mundo. Y en esa línea, el tema de las bibliotecas, por ejemplo, tiene un valor muy importante que van a encontrar también en nuestra revista, en esta edición. Hemos tenido la oportunidad de hacer una serie de actividades y de viajes también llevando las experiencias de Miraflores a distintas partes del mundo y de contrastar los avances que se tienen también en estos espacios. Y uno de esos lugares ha sido la COP21 en París, donde se han tomado importantes acuerdos para lo que es la lucha contra el cambio climático. Estamos trabajando para el futuro, porque ese es el compromiso que tenemos, para con todos y cada uno de ustedes. Y les quiero agradecer porque ustedes son parte de este cambio, son agentes de esta situación y esta mejora que todos queremos lograr en una ciudad tan importante y emblemática en nuestro país como es Miraflores. Los invito a recorrer todos y cada uno de los espacios de esta nueva edición de nuestra revista Miraflores en tu corazón. Muchas gracias.